La trona de novio y de maridos Tú tienes el blanco elegido Ten rosa como la que sabes Y entras sin pedirla ya Destruzas corazones que se aman No te importa nada Traidora de sentimientos míos Tu trampa no me mata Pero deja el corazón herido Eres sigilosa, traicionera Una trepadora donde sea Tienes a la presa, usas el veneno a tu manera Te sacas la ropa fácil Y tienes falsita frágil Destruzas corazones que se aman No te importa nada Te sacas la ropa fácil Y tienes falsita frágil Destruzas corazones que se aman No te importa nada No te importa nada Ladrona de novio y de maridos Tú tienes el blanco elegido Y un rosa como la que sabes Y entras sin pedirla ya Destruzas corazones que se aman No te importa nada Traidora de sentimientos míos Traidora de sentimientos míos No te importa nada No te importa nada Te sacas la ropa fácil Y tienes falsita frágil Destruzas corazones que se aman Y tienes falsita frágil Y tienes falsita frágil No te importa nada 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 ¡Gracias!